Novena a la Beata, Ana Catalina Emmerich Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración para todos los días Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, me conoces, sabes de mí, conoces todas mis preocupaciones. En esta confianza vengo a ti, y te agradezco por estar ahí para mí. Entre todas tus criaturas, has puesto a mi lado a la bendita Ana Catalina como amiga, modelo a seguir y defensora. Con ella me dirijo a ti en estos días, en mi preocupación. Glorifícate en tu fiel servidora, y deja que todos mis deseos y oraciones sean llevados por el ruego. Tu voluntad clama. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, mi hermano y compañero, en el camino de la sucesión, la bienaventurada Ana Catalina os buscó y os encontró. Por su intercesión, hazme saber en estos días cómo seguirte en mi vida diarios y guiarme por este camino. Espíritu Santo, ayudante en la oración, cuida mi debilidad, porque al final no sé por qué orar de la manera correcta. Ilumíname como una vez iluminaste a la bienaventurada Ana Catalina, y dame ese celo en la oración que marcó su vida. Noveno día Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha venerado a ciertos cristianos como santos, y los ha profesado por la fe, como definitivamente con Dios. Los veneramos como modelos y ejemplos válidos de vida cristiana. Nos animan a implicarnos también en el camino de Jesús. Invocamos su intercesión en la conciencia creyente de que es de particular importancia la oración intercesora en las hermanas y hermanos que han alcanzado su meta con Dios. La beatificación nos presenta a Ana Catarina Emmerich como testigo creíble de la vida cristiana. La beata Ana Catalina es, por tanto, más completa con Dios. Así se ha confirmado su confianza de por vida, en que quien comenzó la buena obra en ella también la completará. A menudo dudo de mis capacidades y posibilidades. Sufro de mis limitaciones y debilidades. Todo parece tan imperfecto. Por eso estoy aquí, con mis inquietudes personales. A veces me preocupo por el futuro de los que ya fallecieron. Quisiera poder confiar en que ellos también son perfeccionados por Dios. Ana Catalina Emmerich. Mayor es su justicia, pero mayor es su misericordia. Solo son condenados los que no se convierten en nada, pero los que tienen una pizca de buena voluntad en mí se salvarán. Y los que están especialmente arrepentidos de sus pecados, los confiesan sinceramente y lo mejor que puedan, y confíen en los méritos eternos de nuestro Salvador. Oración Oh Dios, me hiciste para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud realmente curativa me está dando vueltas en este momento. Déjame confiar cada vez más en que eres amor y destierro. Déjame reconocer que la realización de mi vida no viene de mí, sino únicamente de ti. En esta confianza, permíteme continuar mi camino ante ti y un día ser más completo en la comunión de los santos contigo. Beata Ana Catalina, hoy vengo a ti por última vez con mi pedido personal. En estos días te has convertido en un modelo a seguir para mi fe, esperanza y amor. Confío en tu intercesión, así como supiste que eras completamente querida, aceptada y perfeccionada por Dios. Así también quiero recorrer el camino de mi vida contigo. Sigue siendo una hermana ejemplar en la fe, una compañera confiable y una poderosa compañera de oración en la comunidad de la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que les diste a Santa Ana Catalina Emmerich, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad, a ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.